Ya no queda nada de los viejos besos que te di cuando pensé que no buscabas nada a cambio de este amor No, no Ya no queda nada de esa ilusión que fue un sueño en que vivimos escondidos tú y yo y al despertar ya no hay forma de volver atrás Dejarte ir es lo mejor que puedo hacer amarte así Fue un error y al cometer no me jugué La fe era como una condena que me andaba a ti Ay, oh sí Ya no, ya no queda nada Nada Gracias a Dios Ya no queda nada de las buenas noches que nos dieron entregarnos poco a poco el corazón No, no No, no